muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mr jonathan y vamos a jugar a mother 3 esta vez si puedo hacer la introducción desde aquí no desde el menú del juego antes de entrar porque ya no estamos bajo el agua en el anterior capítulo lo dice porque como estaba bajo el agua y al hacerme la introducción y el resumen bajo el agua estaría gastando el oxígeno de el oxígeno estaría la barra de oxígeno baja constantemente sin importar si nos movemos o no así que decidí primero hacerle introducción desde el menú de lo de las partidas y luego si ahora ya estamos acá aquí bueno vamos a mirar si por algún casual parece que no bueno iba a mirar si por algún casual bueno por lo menos tenemos los objetos equipados por lo menos el resto de los objetos bueno se fueron por la borda de vida al remolino que generó pero en el maestro remolino y si iba a ver si tenemos suficiente poder si para curarnos setas energéticas no comas demasiadas y listo voy a mirar el estado de donde dije el estado no las habilidades y si parece que cada uno están a un punto de vida y cero pp en caso de comatura y lucas dos de no tanto porque dos de no utilizar poderes y ni bonita un poco y bueno sí o sí toca que comer esas setas así que ahí vamos has encontrado setas pero parecen bastante sospechosas comerlas de todos modos sí sí eso significa curarnos pues por qué no estas setas son estas estas setas son de un color muy sospechoso pero son comestibles no pues sí vaya que son sospección de un color sospechoso y ese color me recuerda a los truco de mar y ruiz y compañeros en el tiempo de verdad te la vas a comer las vas a comer por su pollo habrá otra opción parecen estar bien o quizás no de repente te sientes inválido invadido por una sensación rarísima no 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 Lucas y compañía se sienten raros raros pero ya se han recuperado del todo y si me preguntan esta vez si cambié la asignación de botones porque en el anterior capítulo por error un diente para abrir el menú y terminé cerrando la grabación del audio y para evitar ese incidente decidí cambiarlo por otra tecla especialmente la que está cerca a las demás que estoy usando y listo, por lo visto estamos listos ¿y eso? ¿una sombrilla? no sería buena idea meterse en el agua en esas condiciones y si, como vieron esos champiñones son los hongos típicos hongos alucinógenos oh Lucas, ¿qué haces aquí? ¿estás perdido? podría decirse que sí oh, no hay nada malo en estar perdido y nos encontramos con una sombrilla macabra producida por las alucinaciones y sospecho que es débil al fuego porque antes de de pillar esas setas antes de comer esas setas hemos visto a un enemigo con forma de hongo ah, esas son setas venenosas y más de uno ha sido envenenados veamos huele a, parece ser un zombie parece ser débil al fuego parece ser débil a la parálisis y pique y fire beta no he seguido el tempo pero bueno estarían carcajadas bueno, casi le sigo el ritmo y con ese golpe imposible que vaya sobre bueno hablé muy pronto sonrisa macabra expulsó esporas morosas y bueno envenenó a Lucas bueno el único que necesita envenenador de los tres es Duster y vaya cuanta resistencia tiene esa esa sonrisa macabra el cual resulta ser un champiñón parece que Bonnie es tres digo dos tres resistente al veneno y bueno el cuerpo de la sonrisa macabra ha quedado envuelto en llamas y Lucas ataca y vaya 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 y con ese golpe vaya vaya parece un jefe cuanta resistencia tenía esa esta macabra y aumentamos de nivel aunque hemos recibido mucho daño y ups olvidé que olvidé que me equivoqué botón ahora vamos a curar y vamos a curarnos a todos ya todos ya todos quedaron envenenados pero ya cesar recuperar ya todos ya les quitamos el envenenamiento encima todas esas imágenes que vemos son causadas por los por esos dichos hongos de esas dichas setas una curiosidad por aquí parece que no hay nada más así que sigamos adelante y eso nada interesante vamos a ir duster fue culpa mía que tu pierna acabase así lo siento no me dejes de nuevo ven conmigo abandonaremos este lugar bueno no sé si responder que sí o no vamos oh maravilloso ah ya sé que la princesa Akumatora nos acompañe a un lugar oscuro y lejano bueno si si escogemos la respuesta correcta no nos 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 enfrentaremos a ese dicho enemigo la salida fideos tal vez y listo va a aprender un nuevo movimiento y eso la tapa de buzón está la tapa de buzón está abierta mirada adentro hay un montón de postales dentro de las sí el niño llamado Lucas está llorando frente a una tumba el niño llamado Lucas y su perro están merodeando por el bosque el niño llamado Lucas está teniendo problemas en la montaña el niño llamado Lucas ha estado robando nueces de nuestro jardín niño llamado Lucas ha estado ¿en serio? bla 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 ya hey Lucas ¿a dónde vas? parece divertido voy contigo ¿qué tal si digo que no? no me dejas ir contigo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no me dejas ir contigo? ah eso significa batalla si elijo una respuesta errónea hay batalla voy a ver vamos a olfatear vamos a ver si ha cierto ah no me equivoqué bueno ¿cuál me? ups lastima que que hayamos perdido no pasa nada vamos a usar el picket fire y parece una orangu orangu morsa y listo orangu orangu morsa fuera creo que así se llama y combatora aumenta de nivel veamos si combatora se sentirá perdil guantes místicos quizás bueno vamos a ver si esos guantes puede ayudarnos bueno aunque al evitar los combates también evitaremos que aumente nuestros guantes místicos bueno creo que como dije antes no voy a equiparle guantes porque eso significaría bajarle los pepes me has visto por algún sitio donde puedo estar me me has escondido esta sí pide batalla sí o sí picket freeze ahí está la ups no empaté ah sí débil al hielo excelente y fuera vaya vaya resultó ser más débil de lo que esperaba esa zeta vamos a ver vamos a ver cómo vamos de salud parece bien lástima que ya no tengamos ese polvo antifúrgaz ah ese es un momento vamos a explorar ah todos te esperan todos te esperan para perder seguridad gorro cocodrilo tal vez veamos perfecto perfecto aunque vamos a ver si ese gorro cocodrilo ah no no le sirve a ruster lástima lástima gorro de cocodrilo y y cambia y le pasamos el gorro de oso a bueno boni ya lo tienen también pues sí tú mami te espera está esperándote con un gran plato de tortilla te espera está esperándote sonrisa macabra vamos a ver vamos ups no 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 ese estado en el que está ruster le impide hacer el estado oculta le impide a cualquiera a ejecutar sus habilidades especiales ah debe ser el mismo creo yo no me acordaba en fin voy a seguir explorando y todos son algunos personajes conocidos un momento que aprendió lucas la verdad no me acuerdo voy a mirar creo que defensa plus omega o algo para decirlo así o escudo sí o no así creo que ese escudo sí creo más no sé vamos por el objeto ocupa mi lugar ocupa mi lugar lucas lucas ocupa mi lugar puede más más la soleada veamos de qué de qué se tratará todo esto la soleada evita el sueño podría dársela a boni si listo mejor dejemos el lazo boni a comatora para que no le pase el olvido ya casi es hora de cenar kinawa debería haber vuelto ya que no va a volver porque le has hecho algo que se lo hice yo kinawa no va a volver quien es que has hecho es hora de cenar es hora de cenar ese enemigo sí que resiste los golpes físicos y ahí están los baños de aguas termales veamos parece que tengo que acceder a ese baño sí o sí para recuperarnos por el momento no hemos encontrado una rana de guardado ¿quién decía que eras? ¿quién decías que eras? jajajaja jajajaja bueno sigamos y llegamos y vamos a hablar con la rana posa y dejar el capítulo por ahí si les gustó no duden en darle un pique like bueno vamos a vamos a hablar primero con la rana y luego si deja el capítulo por ahí necesitas algo si necesitas guardar la partida o tal vez administrar tu poder dragón guardar y hasta aquí lo dejamos si les gustó no duden en darle un pique like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí mister genatan y nos vemos la próxima hasta luego